Canto a la mujer, revela de amor, que me da sueño, sin condición, a mi madre te irá. Canto a la mujer, revela de amor, que me da sueño, sin condición, a mi madre te irá. Canto a la mujer, revela de amor, que me da sueño, sin condición, a mi madre te irá.